Para los amantes del arte y de la cultura hay una visita obligada que no se pueden perder. El Museo Nacional de Bellas Artes, que se encuentra sobre la avenida Libertador en la ciudad de Buenos Aires y que es visitado por miles de turistas que llegan del país y del mundo entero para deleitarse con los máximos exponentes de la cultura, de la escultura, de las artes plásticas. Tiene más de 12.000 obras en su haber. Tuvimos el enorme placer de visitarlo, de recorrerlo y de tener una charla abierta con su director, Andrés Duprat, que nos decía lo siguiente. Es una clase de museo donde la colección es primaria, como otros en el mundo, como el Metropolitan de Nueva York o el Louvre o el Prado en Madrid o el Louvre en París. Este año va a cumplir 120 años, entonces un poco la historia, una de las historias vivas de la historia visual, digamos, de la Argentina. También hay actividades temporarias, entonces hay muestras, en este momento hay una muestra de Roberto Plate, que es un artista argentino muy importante y que desarrolló toda su carrera en Francia. Fue inaugurado el 25 de diciembre del año 1896. Cuenta con un patrimonio de más de 12.000 obras. 42 salas dedicadas a la colección permanente. En 2015 fue visitado por 423.000 personas. Siempre la joya del museo es la colección que va desde el arte precolombino hasta nuestros días. Tiene como una colección demasiado enorme de 13.000 obras, se expone un número que es alrededor del 10%. Siempre nuestro anhelo es ampliar los espacios y lo hacemos a veces a través de muestras temporarias o presentando la colección en otros lados. En este momento, el arte argentino está en diálogo con el arte europeo. Es una forma muy interesante de mostrarlo, no como un gueto aislado, sino en diálogo, qué sé yo, a Petoruti con Picasso, para decir un ejemplo. Y después el museo, y esto también pasa en todos los museos, tiene piezas paradigmáticas que tienen que estar siempre en cualquier diseño curatorial de la colección. Hay piezas claves, no sé, uno va al Louvre y quiere que esté la Gioconda, o sea, esa no la tienen que sacar, ¿no? Hay Rembrandt, hay Paul Klee, hay Kandinsky, hay Mark Rothko, hay Antonio Berni, que es esta sala que está detrás con piezas muy importantes, hay León Ferrari. Yo creo que el arte es una manifestación humana hecha por hombres para los hombres, no para doctores en la historia del arte ni para expertos en X periodo. Y con las artes visuales pasa una cosa particular, que es que está un poco alejada del gusto popular, que la gente tiene como la estima baja en relación a eso, y dice, ah, no, yo esto no es para mí, no entiendo. Nada más cerrado. O sea, Berni pinta la realidad, y te diría que pinta una realidad que aún hoy es vigente, como se puede ver en los cuadros de esta sala. Y eso es una preocupación mía en todo campo. También la abordé en las películas, en el hombre al lado, en el artista. Es ese divorcio que hay entre el gusto popular y cierta élite ilustrada. Parte del plan nuestro es reforzar el carácter nacional del museo. Este, no olvidemos, es un museo nacional de bellas artes. Es un museo que tiene la pretensión de tener presencia, mayor presencia a nivel territorial. Eso se logra con proyectos muy importantes que pasaron antes, como por ejemplo la creación de una sede del Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén. Más modestamente, preparando exposiciones de la colección que puedan presentarse en museos de las provincias. Quiero invitar a todos los televidentes de todo el país que se anime, camine 15 cuadras de retiro y venga a ver este museo que es de todos. Es un museo público, hecho con mucho esfuerzo y tiene realmente una colección que vale la pena visitarla. Nosotros los esperamos, es abierto y gratuito. Gracias. Los que aún no lo hicieron tienen una cita obligada en el Museo Nacional de Bellas Artes para visitar la obra de Roberto Plate, como lo decía el director del museo. Una obra imperdible, Buenos Aires, París, Buenos Aires. Una muestra antológica por sus principales muestras artísticas que realmente develan lo que fue una época en la Argentina. Recordemos, él estuvo exiliado en los años 60, volvió al país, entró por la Puerta Grande para exponer esta belleza en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 27 de marzo. No se olviden, cita obligada, con entrada libre y gratuita. Pueden disfrutar de la obra de Roberto Plate. Yo nací acá en Buenos Aires y pasé los primeros 20 años de mi vida acá en Buenos Aires. Mi generación estaba obligada a hacer el servicio militar y después recién me pude ir a hacer mis estudios en Europa. Después aparezco vuelta aquí en el 65. Me invitan del Instituto por Cuatro de Iteras, en Florida. Presento dos puertas. Dos puertas que quedan como si son los baños del lugar. Que solamente... Hay una puerta donde está la silueta de damas y la otra de caballeros. Cuando entras, por una o por otra puerta, llegas al mismo lugar. Digo, es un lugar que no tiene nada sanitario, pero tiene las pequeñas casillas así que se ve cuando está ocupado, viste, que se ve las piernas debajo. Y entonces fue un momento donde la gente estaba en una intimidad sin ser visto y se pudo exprimir porque estamos en plena dictadura militar. Así fue que al otro día la policía los censuró. Todos los participantes también defendiendo la libertad y sacaron sus obras y quedaron todos en la calle. Bueno, estas obras que estoy contando ahora están presentes en el Museo de Bellas Artes, en la exposición. No sé que hay una generación de jóvenes pintores que, como no vivo acá, no me conocen, pero cuando nombran el plate, ah, el de los baños, viste, me quedó como una etiqueta. De la forma que lo presento ahora no se ingresa, sino simplemente lo conmemoro, es el momento, porque hay una generación como la vuestra, que por suerte no conoce la dictadura militar y no tendría sentido hacerlo de otra forma porque estamos en democracia. Creo que si no me iba no contaría este cuento, porque de mi generación creo que son unos cuantos miles. Esa fue mi motivación de irme. Radicado en París desde el año 1968, Plate participó del movimiento artístico del Instituto Ditela y hoy es un artista consagrado y respetado en todo el mundo. En París empezamos haciendo una obra de teatro que es la primera que hicimos en Europa y que es de nuestro compatriota Coppi, el autor, y que la obra es Eva Perón, que estaba prohibida acá y que en esa época Perón está en Madrid y no estaba contento que tratemos algo con Evita. La premiere, como se dice en el teatro, que era en el teatro de Le Pé de Gua, se llamaba, y llegaron un grupo de extrema derecha que rompieron todo y tiraron gases lacrimógenos y bueno, todo el mundo salió así corriendo. Y al otro día, de mi parte, lo que es escenografía, lo arreglé todo de vuelta. Tenía el obelisco, el congreso, el cabaná, diferentes edificios y empezamos de vuelta y a partir de ahí fue un gran, gran suceso porque yo no salía en las páginas de cultura, salía en la primera página. Y para darle un cierre a este bloque cultural, les propongo cruzar las fronteras nacionales y llegar hasta Medellín, en Colombia. Nuestro productor, Francisco Paredes, pisó tierra colombiana y estuvo charlando con los chicos de Plato Edro. A él le encanta el arte y quiso sumar a este bloque la historia de esta organización no gubernamental que trabaja también con el arte como una herramienta de transformación social. Fíjate. Así llegamos a la ciudad de Medellín, en Colombia, para conocer la obra de Plato Edro, una plataforma creativa, colaborativa, que se dedica a la investigación, la formación y la creación. Plato Edro en este momento es una corporación que viene trabajando desde las comunicaciones, todos los procesos digamos de formación audiovisual y producción de contenidos, tanto en video, fotografía, sonido, en articulación con otros colectivos en la ciudad y en estos 10 años ha estado experimentando toda la parte de metodologías pedagógicas como diferentes a la escuela tradicional, mucho también de la producción de contenidos apoyando procesos sociales digamos y comunitarios. Cuando inicia en el 2004 inicia como un grupo audiovisual, somos encarretados digamos por hacer videos, acompañando digamos muchos procesos sociales en la ciudad. En el 2007 conseguimos esta casa donde estamos ahora, en ese momento se plantean tres líneas de trabajo, producción, formación de comunicación. Lo que hacemos acá es como producir piezas o insumos audiovisuales a partir de proyectos. Tenemos como una plantilla de producción, vamos y rodamos, sacamos testimonios, sacamos registros de las prácticas que se realizan en el taller, por ejemplo, hay dos compañeros que editan y ya con ellos se sienta uno y revisamos el material, empezamos a montar de acuerdo a la idea que tenemos de lo que queremos mostrar en el taller. Reconocer al otro como que puede aportar, que trae un conocimiento, que trae una experiencia y que pueda aportar a cualquier proceso colectivo. Otra clave es que eso de lo horizontal no es tan real, sino que depende de dónde estás, o sea, es como una onda. En algún momento tienes más protagonismo, estás más arriba, tienes recursos, tienes muchas cosas, tiempo y posiblemente estás más abajo en el momento. Y lo otro es el asunto de nuestras parejas, y la confianza. Este tipo de experiencias donde siempre tienen que jugar en un escenario que hoy siguen jugando las reglas del mercado, formarse desde la institucionalidad, son dificultades que se dan, digamos, para este tipo de experiencias. En el área de comunicaciones tenemos pues como varios aspectos, es como la comunicación externa, que es comunicar todo lo que pasa en la casa, la parte de formación, el área de formación, que es donde hay talleres, para jóvenes, niños y niñas. Aparte de eso, el apoyo a la producción en piezas audiovisuales que documenten los procesos pues como de la casa. Lo que más me gusta de Platovero es las energías que hay entre las personas, la forma de trabajo colaborativo que se vive. Ya volvemos con más Panorama Argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!